Sonic Speed Simulator se ha actualizado y esta vez nos presenta literalmente aire fresco para este videojuego pues debido a que Eggman junto a un enjambre de bandings están atacando desde los cielos de Green Hill por lo que tendremos que hacer uso del tornado para ir a detenerlo esto suena muy emocionante ¿verdad? pero la realidad es que no hay ningún enfrentamiento solo es por así decirlo un nuevo nivel por los aires donde podremos controlar el tornado e ir juntando estas fichas azules para desbloquear uno de los premios de esta actualización los premios más atractivos son obviamente el skin de Tails y al final tenemos un ultra premio que es el tornado que si mal no me equivoco podremos volar con él en cualquiera de los niveles disponibles en el juego la cantidad de fichas azules que nos van a pedir serán como ya es de costumbre absurdas pero no te preocupes por el tiempo ya que este evento no se va a ir han dicho que será permanente ¡Qué buena noticia! en esta nueva aventura por los cielos aparte de juntar fichas azules para desbloquear objetos también habrá un reto de llegar a la meta usando esos anillos que nos van a impulsar en menos de 3 minutos con 30 segundos si lo logramos tendremos un giro gratis en la ruleta que se encuentra al final del viaje en otras noticias que también tienen que ver con Sonic Josh Miller, uno de los escritores de las películas de Sonic hizo público hace días que el estudio Blur Studios ya se encuentra trabajando para la tercera entrega de Sonic en la pantalla grande esto quiere decir que el descanso que se tomaron después del gran éxito que fue la segunda película ya ha terminado y ahora están de vuelta en la actividad laboral para darle vida a la tercera película que promete superar todas nuestras expectativas con la aparición de Shadow y ya para finalizar las noticias de Sonic el usuario Pancake, reconocido en la comunidad de Fall Guys por traernos todas las filtraciones de este juego nos ha mostrado como es el nivel de Green Hill a nivel jugable en donde al parecer tendremos que recoger la mayor cantidad de anillos antes de que termine el tiempo puede que el nivel al final sufra algunos cambios ya que han accedido a este nivel de una forma por así decirlo no oficial o quizá puede que así sea el nivel final y solo le falte el caos de ver muchas botargas por ahí luchando por obtener la mayor cantidad de anillos posibles en cuanto a noticias de Cuphead ya hay ligeras pero nuevas noticias acerca de la tan esperada temporada número 2 de los hermanos Tazas pues Lighthouse Studios, el cual es un estudio involucrado en esta serie ha hecho una publicación diciendo que levante la mano quien esté emocionado por el 19 de agosto esta publicación ha venido acompañada con una imagen de uno de los nuevos capítulos que veremos en esta serie en donde uno de los animadores de la serie ha dicho que este es uno de sus episodios favoritos en esta imagen logramos ver como los hermanos Tazas están haciendo actos de magia para Don Tetera en donde parecen haberle cambiado su bastón por unas ricas galletas también está esta otra imagen que no sé si sea oficial pero todo parece indicar que sí ya que vimos a Cuphead con esa vestimenta en el anuncio de la temporada 2 por lo que sabrá Dios que locuras vayan a hacer Cuphead y Mugman vestidos así y pues bueno gente aquí están todas las noticias bien resumidas para que estés bien enterado acerca del erizo azul como también de los hermanos Tazas así que gente espero os ha gustado un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!